La Cura de la Cura Los cubanos y las cubanas somos afortunados por la historia que tenemos, pero yo creo que la figura de Vilma, y lo digo siempre porque cuando hemos ido a presentar el libro de ella o a conversar a los jóvenes sobre su figura, y por ejemplo en el caso de los círculos infantiles siempre digo que hay que enseñarles fotos de ella cuando era niña, en su asientico, en la bañadera, con su burrito, con su uniforme de primaria, con su traje de los 15, para que vean los niños, que fue niña como ellos, hasta la gran heroína que es, y es enseñar la historia así de mujeres y hombres de carne y hueso, que cantan, que bailan. En ella veo como, no solamente un ejemplo, sino que también me veo un poco reflejada, porque se ve que fue una mujer muy delicada, muy estudiosa, que sabía lo mismo ballet, que coro, o sea, criada en el seno de una familia bastante cómoda y que no obstante eso dejó todo atrás, ¿por qué? Por luchar por lo que ella sabía que merecía la pena, que eran los derechos de las personas, por la igualdad, por una sociedad mejor, en una sociedad más justa, y que además descubrió el amor y acompañó en sus pasos, y no desde atrás, sino ahí, al mismo tiempo, que no solamente llegó a ser el amor de su vida, sino también el ejemplo a seguir, sino también el compañero de lucha, el compañero de ideales, entonces me parece una historia muy bonita. Bueno, ella nos contaba que ellos siempre estaban cerca y un día en el cuarto de ahí donde están, se sentaron juntos, y en un momento que ella le dice que si no se daba cuenta de él que estaban enamorados, y entonces ahí es donde se confiesan su amor. El pueblo de Cuba tendrá la oportunidad de ver estas escenas que se han producido con generosa espontaneidad en el Rancho Clos de Santiago de Cuba, y hacer votos también con nosotros, por la felicidad del comandante Raúl Castro, y de su ya esposa, la señorita Vilma Espino. Ellos compartieron toda la vida política de este país, grandes decisiones, grandes eventos, todas las cosas buenas y duras y difíciles que se han vivido en la revolución, la han compartido miembros del Buró Político, junto del Comité Central de la Asamblea Nacional. Bueno, mi mamá ha sido un ejemplo de ser humano para mí, un ejemplo de mujer, yo encontré en ella un montón de virtudes, también de efectos, todas las niñas somos críticas con las mamás y los papás, pero siempre que me pongo a pensar, y a medida que el tiempo pasa, comprendo y veo con más claridad muchas virtudes de mi mamá, como mujer, como esposa, en tiempos tan difíciles, como hija, como hermana, como madre, y como una luchadora social. En Vilma encarnan las guerrilleras de la sierra, las luchadoras clandestinas, las mujeres que hicieron hacen y harán posible que siga habiendo en Cuba una revolución de cubanas dentro de la revolución. En Vilma encarnan también todas aquellas y todos que cada día convierten en realidad los sueños con ese trabajo cotidiano. en Vilma encarnan las guerrillas, el dinero pronto vendrá, en tus sueños, me dichará, tranunciar y no estará dormido. Fueron las mujeres las que se acercaron a Vilma, porque Vilma siempre resultó ser una extraordinaria líder. Y ellas se acercaron a Vilma para decirle, hace falta crear una organización de mujeres para poder participar de la obra de la revolución. Y Vilma se lo plantea al comandante en jefe. La federación fue creada por las mujeres, por decisión de las mujeres ya en el año 59. Y fue sencillamente con un afán, con un interés de participación. Las mujeres habían participado, muchas mujeres en la lucha, en las montañas, en las ciudades, en la clandestinidad. Ahora, el resto de las mujeres, al triunfo de la revolución, con aquel llamado de Fidel desde Santiago de Cuba, antes de prender la marcha para la Habana, a tomar ya Colombia, fue un discurso tan claro que las mujeres identificaron esa revolución como su revolución. Y empezaron desde ese propio año 59 a organizar lo que nosotras le decimos delegación, que es nuestra organización de base, es donde están nuestras mujeres, nosotros le decimos nuestra federada. Y a partir de ahí comenzó todo un proceso de organización con un activismo extraordinario. Y se crea la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960. Y constituyen esta federación de mujeres cubanas, unidas en esa palabra, cubana.